atención loma de cabrera el show más psicópata de la república dominicana le llega a ustedes este sábado un show lleno de masa lleno de pechuga pero sin hueso te lo digo yo el mayor clásico salvador el guin invita a compartir con ustedes salvador el guin son 7000 personas que quieren loma cabrera la calle llena la patronal es más psicópata más iscaria la va a pegar el mayor clásico de los clásicos el cometarín y el rompe show te lo digo yo el mayor salvador el guin invita es de la vuelta loma cabrera espérenme pronto